Mis canciones son a veces el espejo de mis sentimientos y me entrego tantas veces que voy por delante del pensamiento Cuando las doy a alguien abiertamente, van directas al corazón de ese alguien Cuando las pongo en su biografía, es con cariño, sin pretensión, con alegría Pero el desprecio es gratuito, a veces te lo dan a gritos Para que todos se enteren, y eso, eso es lo que más quiere Lo que más quiere Pero en la vida se paga todo, lo que fue arena se vuelve lodo Arena fina que había llegado, con desenfrenos de mucho agrado A fuerza de odio ya me he curado, lo que duró sí que fue bonito Como te digo, todo se para, pero pasado no queda nada Pero el desprecio es gratuito, a veces te lo dan a gritos Para que todo se entere en ti, y eso es lo que más quiere ¡Gracias por ver el video! Pero el desprecio es gratuito, a veces te lo dan a gritos Para que todo se entere en ti, y eso, eso es lo que más quiere Pero en la vida se paga todo, lo que fue arena se vuelve lodo Arena fina que había llegado, con desenfrenos de mucho agrado A fuerza de odio ya me he curado, lo que duró sí que fue bonito Como te digo, todo se paga, lo pasado no queda nada Pero el desprecio es gratuito, a veces te lo dan a gritos Para que todo se entere en ti, y eso es lo que más quiere Pero en la vida se paga todo, lo que fue arena se vuelve lodo Arena fina que había llegado, con desenfrenos de mucho agrado De mucho agrado